Buenos días a todos, todas y todes. En apenas nueve años, Podemos y todas las personas que habéis confiado en nuestra fuerza política hemos logrado juntas muchas cosas. El bipartidismo terminó, fuimos determinantes para echar al Partido Popular más corrupto de la Moncloa y logramos conformar el primer gobierno de coalición desde la Segunda República. Nuestra presencia en el gobierno de coalición ha sido determinante para que nuestro país sea una referencia en toda Europa por sus políticas sociales y feministas. Gracias a que ganamos peleando la presencia en el gobierno de nuestro partido y de las fuerzas políticas con las que confluimos, hemos aumentado el salario mínimo interprofesional un 50%, se ha blindado la actualización al IPC de las pensiones por ley, se ha construido toda una nueva generación de derechos feministas como la nueva ley del aborto, la ley solo si es sí o la ley trans y de derechos LGTBI. Gracias a nuestro trabajo en el gobierno ha sido posible también el ingreso mínimo vital y se han impulsado leyes que se parecían impensables hace unos pocos años, como la ley de vivienda o la reforma laboral. Te pido que no olvides que todo esto lo has logrado tú. Somos todo lo que tú has empujado con tu apoyo y con tu trabajo. Ante este avance en derechos sin precedentes, la derecha política mediática y judicial no ha dudado en usar todos los recursos a su alcance, legales y también ilegales, como las operaciones orquestadas por las cloacas policiales y mediáticas, con el objetivo de frenar estos avances y obligarnos a retroceder. Ahora, sumidos en una ola reaccionaria de dimensión internacional, existe una posibilidad difícil pero real de revalidar el gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Esa posibilidad depende básicamente de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y en su caso alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar, siguiendo el mandato que ya nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la ciudadanía progresista de nuestro país. La consulta estará abierta desde hoy a las 13.30 horas hasta mañana a las de la mañana. Te pido tu apoyo y tu voto. Muchas gracias y seguimos.